Me vuelves loca Ya sé que nuestro amor navega entre las sombras Ya sé que nuestro amor se siente y no se nombrará Quisiera ser valiente y romper con esta farsa Pero tú sabes muy bien que estoy encadenada Me vuelves loca cuando tocas mi cuerpo Cuando bebes mi boca Me vuelves loca cuando tu cuerpo ardiente Se convierte en antorcha Cuando mi cuerpo abierto se ofrece y tú lo tomas Me vuelves loca al sentir tu deseo Me vuelves loca Suave cumbia ¿Por qué no te encontré? Cuando no había trapas Porque la suerte cruel dejó que te encontrará Quisiera ser valiente y marcharme a tu casa Pero tú sabes muy bien que estoy encadenada Me vuelves loca cuando tocas mi cuerpo Cuando bebes mi boca Me vuelves loca Cuando tu cuerpo ardiente se convierte en antorcha Cuando mi cuerpo abierto se ofrece y tú lo tomas Al sentir tu deseo Me vuelves loca, loca, loca Me vuelves loca, loca, loca Yo no me vuelves loca, 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 loca Yo no me vuelves loca, 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 loca